Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Derrafactor a través de Radio Callejón Urbano. Nos reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video, un nuevo podcast, una nueva reseña como esta. Estoy contento, de verdad que estoy contento. Tengo muchos sentimientos y les soy honesto encontrados en el aspecto de que mi hermano, o por lo menos uno de los grandes de Puerto Rico, acaba de lanzar. Yo diría que ya oficialmente es su primera producción discográfica, aunque él ya había hecho mixtapes, había lanzado discos o se habían tirado discos que no necesariamente dentro de lo que conformaba su grupo Overdose con J-Mo. Hablo de Tech One, pero como solista este es su primer lanzamiento oficial. Este disco que hace meses salió un video titulado básicamente el Malabar Sibet, que obviamente es una especie de mamífero carnívoro. Esta especie fue muy común a lo largo de la costa de Kelara, básicamente allá al sur de la India, y es un animal obviamente lo que le llaman en español la civeta de manchas grandes, de Malabar. Un animal extinto ya básicamente, una población de la cual disminuyó muchísimo y que obviamente data de principios del siglo XX, debido pues obviamente a que frecuentemente se utilizó para la reproducción básicamente de otras especies y sobre todo ellos mismos en 1960. Pero ya para el 1990 la población de esta especie estaba básicamente casi extinta y esa es la comparativa dentro de lo que Tech One representa en esta producción discográfica, la cual obviamente como puertorriqueño, y le soy honesto, uno de mis mejores MCs, por no decir mi MC favorito. Lo he dicho, lo he dicho en otras ocasiones, ha sido el más subestimado, ha sido el tipo que de momento, por lo menos en esa década de los 2000, mediados 2000, lideró básicamente y capitaneó lo que fue las batallas de gallo de Red Bull en Puerto Rico. Enfrascado obviamente recientemente como se le conoce sin conocer el bagaje y la historia por mucha gente dentro de una tiraera con residente. Y sobre todas las cosas este dicho por el propio residente en sus momentos dados, aquellas tardes y noches de galería y de MCs en el viejo San Juan en Puerto Rico. Un joven residente sin todavía tener ningún tema en la calle, básicamente ya degustándole por lo menos o tratando de adentrarse dentro de lo que es la escena del hip hop local de la isla. Demarcaba como que también su MC favorito, así que van a escuchar al MC favorito de quizás el MC. Y por lo menos de la gente que obviamente dicen que es rapero, pero no escucha rap. Así que no quiero joder mucho con eso, porque de verdad que este disco es lo más importante dentro de todo y sobre todas las cosas, lo que envuelve este tema y sobre todo esta producción discográfica, que es un MP, pero un EP que corre bien sabroso, un MP que empieza con un hinto de unos escraches, en fin, verdaderamente un tronco de discos. Y van tres discos en dos semanas y media, un poco más de dos semanas de Puerto Rico con el disco del Verbo junto a Cardejes. Si opusir, de igual manera Cartagena Rosario lanzó otro discazo titulado Gourmet. Y ahora tenemos este tercero y por ahí viene uno que nada más y nada menos que es Noxfet, el creador del tema del disco La Metrópolis, donde aparece Lil Zupa, donde aparece Cárcel Verón, donde aparecen muchísimos artistas del rap latino, para allá para los dos mil también esa producción discográfica. Así que estamos, como decimos nosotros, con culillos dentro de la escena del rap de Puerto Rico, porque están saliendo lo que yo le llamo los caballos de Troya, de verdad, los duros. Así que vámonos con este tema que a mí me encantó mucho. Y aquí van a tener que prestar mucha atención, sobre todo a lo que es el palabreote. La gente que no obviamente conoce el trasfondo cultural dentro de lo que es la jerga boricua, pero que ya se han acostumbrado a ella poco a poco mediante la incidencia de otra música y de otros temas. Pero aquí este tipo de verdad que a nivel de que lo practica y lo difunde, cómo fluye la fluidez, lo agresivo del beat, la producción a cargo de Yalzi. De verdad que es un tema increíble. Vamos a disfrutar de este tema que está cabrón de verdad. Empieza obviamente como que con una conversación. Vamos allá, vamos a darle. Pero hay como un cypher envuelto. Aquí se oye música, se oye la gente go, go y eso es como un tipo cypher. Ahí metió a Gigi Ávila, a Freddy Skits, uno de los legendarios MCs de Puerto Rico también, de la vieja escuela. Está durísimo, involucrado en lo que es el hip hop. Él ya lo ha mencionado en otras ocasiones, también en otros temas de él. Y me gusta mucho, sobre todo el input que trae en este nuevo tema. Este es uno de mis temas favoritos del disco. Así que de verdad que está bien cabrón el tema. Me gusta mucho, sobre todo el hype, el pompeo, el flow, cómo fluye su delivery. De verdad que está bien cabrón. Sí, Eddie Ávila, Fallon Carolina, tú sabes cómo es. Dile a Yane que no hago fila, que llame Colet. Llamo Colet a mi amiga Yane, pues dile a Fallon que yo no hago fila y que me llame Colet. Un coballito paso fino, no me pierdo en el camino. Mi norte en este deporte que explota y todo lo que rimo. Soy yo tú, calcula bien tus movidas. Uno siempre anda en brinca, ustedes no tienen vida. Y es que su maldad sigue siendo roncara en la disco. La mía sigue con ellas comiendo mariscos. Y no me rajo Jalisco, yo mantengo Jalisco. Y me lo llevo dos en dos como en Vega Baja el Pisco. Esa barra me gustó mucho. Me lo llevo a dos como en Vega Baja el Visco. El Visco fue obviamente un gran notorio narcotraficante allá en esa área de lo que era Manatí, Vega Baja, Vega Alta. Quien nos recuerda por lo menos esa época de sobre todo los 90, el gran Visco. Ahí metió a Hugo Sabinovich, él siempre con la lucha libre. Tiene unos temas de referencia, sobre todo en cuanto a lo que es su estructura y los punchlines. Que se sale obviamente de quizás lo común en cuanto a el rap, sobre todo en Puerto Rico incluso. Infantes en Pampa el mejor nos manden, ando pintando rimas con sangre, Picasso en un canvas. Yeah, camino en el feeling, I'm one of the feeling, tú el humo del uno quemando otro Philly. Let's go. Metiéndole al Spanglish. Y eso a mí me encanta. Este tipo es de los que siempre ha rapeado con ese recurso de utilizar partes en inglés, partes en español. También incorporarlos obviamente dentro de su letra, ese flow. Y es un DJ de primera fila, un turntablism de primera fila. Hace beat también, es beat maker. Pero aquí obviamente la producción estuvo a cargo de nada más y nada menos que Yalzi, que es otra bestia también a nivel de ritmos. Yalzi, aquí están oyendo el Jogolin, ya ustedes saben. Es lo que compone el coro, no tiene un coro como tal la canción, sino que básicamente se les deja pues obviamente a ese loop. metió a mariano metió a discas ya no metió a palmieri o sea una salsa una ensalada alirical pero cabrón a nivel de rima mano de piedra y kevin duran o sea mano de piedra dura no mano de piedra y kevin duran el deporte este tipo fanático un freak del boxeo de la pelota y del baloncesto el uno en la clara la vara en tu cara para tu esto dos caras que aportan tres caras el tren viene repleta siempre y no para no pa usted pdp está aquí en dos caras los hipócritas la próxima los bajan los cerdos tira truco aquí no encajan con el body preferido a la chori ya metió a fufi santori una de las grandes leyendas del baloncesto también a nivel de dirigente y a nivel también obviamente de core de comentarista de lo que era nuestro baloncesto superior ese wordplay de él es único de verdad que es que es eso es tec eso es lo que simboliza tec incluso muchos de sus fristas en las batallas de gallos era ese mismo wordplay coger una cosa el apellido de alguien y juntarlo con otra cosa y darle completamente un contexto y un sentido diferente pero es ese juego de rima no que te utiliza este tipo como si fuera obviamente un rompecabezas y te va armando una pieza musical a ese son eso en que el tipo es único de verdad que muy duro tec one mi escuelita manisiaca gran boxeador puertorriqueño y manejador mezclado con freddy roach otro gran boxeador y obviamente mejor entrenador de nada más y nada menos que pacquiao y mojame las consecuencias del toma y jamexi instinto de mastiff no me quito hasta que gane que yo los traigo por rabo botando vapor llama al doctor cambia de por lo tuyo son porque yo tiro duro no me estuco no caduco lo que yo traigo en la peste tu huele a nenuco tu huele a nenuco yo traigo la peste pero tu huele a nenuco bueno nenuco es el perfume obviamente sobre todo que viene de españa creo que que se le se le pasa a los bebés cuando se bañan y demás ya tu sabes tu hueles a nene a bebé yo o el olvídate la peste se acabaron los trucos de nuevo el cuco por el bejuco con cada rima que escupo ven fronteo pa un cuco sale en zambuco te cortamos el rabo a la manca y te quedate tuco pego a los votos paquiao el wordplay es la simil el wordplay que este tipo utiliza la metáfora te engancha completamente en el tema volvió papa dando papel no me iré a la pistola aquí si que vino el rafagazo aquí cerro con esa los que siguen la guerra de siguieron la guerra de residente y el ese era uno de sus coros favoritos no mire al cálvitro le dieron que aquí no hay faul no se puede fallar este repiqueteo de ya al cine y mi pey de verdad que me encanta suena tan grime y tan sucio de verdad que bien on the ground muy duro muy duro este tema demasiado de dulce y este disco está demasiado tiene un tema que se llama vuelve candivé que candivé de que unique era obviamente vuelve candivé era unos de los más grandes caballos, los que siguen el hipismo sobre todo en Puerto Rico, somos amantes del hipismo, pues obviamente vuelve Candive, fue un caballo que nos dio a nosotros el Kentucky Derby y todo muy duro este tema este tema de Tech de verdad que es increíble, en esta producción como dije, tiene un puñado de temas, que es bien sabroso corre bien, pero que bien rápido estamos hablando de que son por decirlo de alguna manera, alrededor de nueve temas pero menos de 30 minutos corre bien sabroso tiene temas bien emotivos como lo es obviamente también el de la hermana que pues obviamente su hermana pasó a mejor vida y se llama, es un remix 1972, obviamente 20 aniversario en fin, tiene otro tema que se llama Pal Corral, que está durísimo, Malabar Sibet, que tiene hecho hace un año que se lanzó este este video de esta producción y que bueno me alegro por Tech mucho porque de verdad que se lo fajón que él es en otras cosas y sobre todo en la música es bien selectivo pero otra de esas personas que podríamos decir que ha servido de referencia o de inspiración para lo que es un Tech One y con todo el permiso obviamente de nuestro hermano NK Profeta que lo estuvo entrevistando hace poco lo es nada más y nada menos que el señor Lil Zupa y de hecho aquí lo tengo en este en esta entrevista que le hiciera de su podcast NK Profeta donde NK Profeta le pregunta por obviamente su top five ¿no? de MCs latinos creo y esto es lo que él contestó si tú pudieras darme porque son de tu gusto y los que te acuerdes hoy porque yo sé que deben ser como cien pero pero si pudieras decirme cinco raperos en habla hispana que te gusten no tienes que decirlos en orden top cinco tuyo que te llegue ahorita obviamente puede variar si te lo preguntan otro día pero que te llegue ahí de hecho NK tiene un nuevo tema titulado loser que le vamos a hacer la reseña en breve así que pendientes al canal ok tenemos a Mito Cayo porque tiene el mismo apellido mío Marlon Morales podría decir de gente que me ha influenciado perfecto sin ningún orden específico ahí no puede faltar Tech One no puede faltar Dani tampoco puede faltar ahí hablando de Dan Niggas eventualmente creo que menciona también a Rob Weiler etcétera etcétera pero ese es el grado a veces que tenemos en Latinoamérica de como dice el el gringo el humble de humildad donde quizás para muchos no necesariamente sea un MC de impacto referente o si tan siquiera ni lo conocen porque su trabajo obviamente hoy en día entiendo yo que de alguna manera no ha sido preservada pero sí si usted visita su canal si usted conoce y si sobre todo le gusta el rap latino y le gusta esto del arte del liricismo realmente pues le invito a que se suscriba al canal de El Tech Uno y ahí teníamos pues obviamente nada más y nada menos que le usupa o fresco marginales o marginales dándole obviamente ese dato y ese quizás de alguna manera humilde ese reconocimiento de lo que Tech ha sido sobre todo como un ente influyente y que él mismo dice en la entrevista y la pueden ir a revisar les invito a que vayan a esta entrevista desde hace dos años con NK Profeta donde le pueden obviamente sacar algo de provecho cuando él dice que no se encuentran muchos MCs básicamente ya que ataquen o apelen es bien raro dentro de habla hispana escuchar MCs quizás atacando en barra ese Spanglish ¿no? y obviamente por también una referencia que tiene elio Zupa del rap de los 90 del hip hop de los 90 de la era dorada del boom bap y de los 90 y eso se ve es palpable en su música y en su rima en su delivery y en sus producciones así que nada dejen sus comentarios ahí abajo regálenos un like el rap de Puerto Rico obviamente hoy se viste de plácemes con esta producción va allí y búsquela chequela si le interesa Malabar Cibet esté en Spotify ya a cargo de El Tech 1 fue creo que fue su campeón en la batalla de Gallo para allá para el si no me equivoco 2006 y 2007 por ahí así que va y véala y escucha esta producción discográfica que se la recomiendo de esos que dicen que en Puerto Rico se han olvidado de hay mucho rap se sigue haciendo rap y buen rap así que los bomis hijos se me cuidan comenten allá abajo regálenme su like pero sobre todas las cosas masacre ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video este fue el LowQ bonito día a todos se me cuidan